Bien, a continuación vamos a resolver un control sobre sistema nervioso parasimpático. Un control de verdadero y falso, con preguntas conceptuales y también preguntas de aplicación. La primera pregunta dice, una de las principales aplicaciones de los fármacos anticolinérgicos es su aplicación en el mal de Alzheimer. Bueno, para poder determinar si esto es cierto o falso, aquí dice anticolinérgicos. Cuando hablamos de anticolinérgicos, nos referimos a un fármaco que por cualquier vía antagoniza la acción de la acetilcolina. Entonces, preguntémonos, ¿eso sirve en el caso del mal de Alzheimer? ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer tenemos una reducción significativa en la cantidad de receptores colinérgicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como no podemos crear los receptores, una estrategia para combatir el Alzheimer es incrementar la cantidad de acetilcolina disponible. Entonces, necesitamos un fármaco que incremente los niveles de acetilcolina impidiendo que ésta se degrade. Entonces, la estrategia va a consistir en crear un fármaco inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. Y estos inhibidores tienen que ser de un tiempo de vida media reducido para evitar efectos adversos serios de una inhibición sostenida de la acetilcolinesterasa. Por otra parte, tienen que ser fármacos capaces de ingresar al sistema nervioso central. Y por otra parte, tienen que ser fármacos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, por ningún motivo va a tener que ser una estructura con un amonio cuaternario. No puede ser un amonio cuaternario por cuanto un amonio cuaternario no tiene un equilibrio de disociación en que pueda perder la carga. Recordando entonces eso, algunos de los fármacos que nosotros estudiábamos en cátedra eran estructuras de este tipo. Bueno, algunos poco antiguos ya en desuso. Tacrina se ven acá. Este es un sistema aromático de tipo naftopiribina con un grupo amino. Tenemos por otra parte un donepecilo, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de tipo reversible. No hay un éster dentro de la estructura. Sí tenemos un patrón con un carbonilo, una cadena y un nitrógeno piperidínico. Entonces, este tipo de estructuras, con este patrón, son inhibidores clásicos de acetilcolinesterasa. Fármacos que de manera reversible van a incrementar, de manera reversible se van a enlazar a la acetilcolinesterasa y van a incrementar los niveles en el sistema nervioso central de acetilcolina. Entonces acá dice, una de las principales aplicaciones de los fármacos anticolinérgicos es su aplicación en el mal de Alzheimer. No, necesitamos un fármaco de acción colinérgica indirecta, como donepecilo, capaz de inhibir a la enzima acetilcolinesterasa. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Segunda pregunta dice, los compuestos órganos fosforados inhiben irreversiblemente, primera palabra clave, perdón, los receptores colinérgicos, leer bien, por unión covalente del átomo de fósforo a un residuo de serina. Y en esta imagen tenemos dos estructuras de moléculas órganos fosforadas que son capaces de unirse de manera irreversible, pero no a receptores colinérgicos, sino que a la enzima acetilcolinesterasa. La enzima acetilcolinesterasa, como centro nucleofílico, tiene, en su sitio activo de degradación de la acetilcolina, una serina nucleofílica, recordar que la serina puede actuar como nucleófilo, y el átomo de fósforo es fuertemente oxofílico, fuertemente electrófilo. El átomo de fósforo, por lo tanto, se puede enlazar covalentemente a la acetilcolinesterasa. Más encima, ya, este átomo de fósforo, en estos dos casos, en el diflos y en el sarín, tiene el efecto inductivo potente del flúor. Se va a enlazar de manera irreversible a la enzima acetilcolinesterasa. No tiene un efecto como fármaco propiamente tal, dado que al ser tan oxofílico, esta inhibición es irreversible, y por lo tanto vamos a tener finalmente un efecto de intoxicación por acumulación de acetilcolina en el sistema nervioso central y periférico. Pero, insisto, este tipo de estructuras inhiben irreversiblemente la enzima acetilcolinesterasa, no los receptores, por ejemplo, muscarínicos o nicotínicos. Sí es cierto que se enlazan por enlace covalente a un residuo de serina, pero de la enzima acetilcolinesterasa. Una de las principales aplicaciones de las estructuras órganos fosforadas es en insecticidas. Son pocos los fármacos que tengan una acción irreversible, y en tal caso no puede ser oxigenado el sistema porque es bastante tóxico, sino que el átomo de oxígeno es reemplazado, uno de los oxígenos, por ejemplo, este es reemplazado por un átomo de azufre. De esa manera tenemos una electrofilia menor en el sistema, y se pueden administrar oftálmicamente para combatir el glaucoma. Esa es una de las aplicaciones de sistemas de este tipo, pero con un átomo de azufre dentro de la estructura. Así que la afirmación sería falsa. Tercera, dice, dentro de los efectos endógenos de la liberación de acetilcolina se encuentran estimulación de la digestión, contracción bronquial y miosis. Bueno, aquí la verdad es que el análisis no da para mucho, sino que teníamos que retener, recordar, cuáles eran los efectos de la acetilcolina, sistema nervioso parasimpático. Miosis, este término, significa contracción de la pupila. O sea, cuando hay mucha luz, por ejemplo, mucha luz solar, la pupila se contrae para que ingrese menos luz dentro del ojo y no se dañe de esa manera la retina. Entonces la luz excesiva genera liberación de acetilcolina a nivel oftálmico. Contracción bronquial. Efectivamente, la acetilcolina genera broncoconstricción, que es el efecto contrario al que produce la adrenalina. Estimulación de la digestión, o sea, incremento de la peristalsis. Efectivamente, la acetilcolina incrementa la peristalsis intestinal, incrementa la liberación de enzimas digestivas. Y todo eso lo teníamos en este pequeño cuadro resumen de los efectos del sistema nervioso parasimpático y del sistema simpático. Si vemos, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, contracción de la pupila, sistema parasimpático. En este lado de acá. Tenemos también la estimulación digestiva. Acá está la salivación, estimula la actividad digestiva. Y también acá, contracción bronquial. Otro efecto importante, pero no aparecía en la lista, reduce el latido cardíaco. O sea, produce bradicardia, la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Verdadera. Cuatro. Fisostigmina, cuya estructura está aquí abajo, a la izquierda. Fisostigmina y neostigmina, que está acá a la derecha, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y son útiles para el tratamiento de la midastenia. Bueno, la midastenia es una enfermedad autoinmune en que se destruyen los receptores colinérgicos periféricos. Por lo tanto, es una enfermedad irreversible. No tiene cura. Una de las estrategias para combatir la midastenia, de nuevo, es una estrategia indirecta. Entonces, la midastenia es una enfermedad periférica, a diferencia del Alzheimer, que es central. Se destruyen los receptores y, por lo tanto, como no podemos crear receptores colinérgicos, vamos a tener que incrementar la acetilcolina periférica disponible, de manera indirecta. ¿Y cómo hacíamos eso? Inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa. Y dentro de los inhibidores de acetilcolinesterasa tenemos la fisostigmina, que acetila a la enzima, gracias a la presencia del grupo carbamato que tiene en la estructura, o la neostigmina, que también efectivamente puede, bueno, entre comillas, acetilar. Esto no es un grupo acetil, lo termina acá en una porción amida, hacia la izquierda. Esto es un carbamato. La neostigmina también lo tiene. Pero el punto es que, de manera parcial, en el tiempo se va a producir una unión del hidroxilo serínico al carbono electrofílico, y este fragmento va a quedar enlazado. Entonces vamos a tener que la serina de la enzima. El oxígeno serínico va a quedar conectado al resto, ¿no es cierto?, del fragmento que aporta el fármaco. Va a ser un NH-metil, en el caso de la fisostigmina, y va a ser un dimetil, en el caso de la neostigmina. Esa es, por lo tanto, la estrategia para combatir la miastenia. La primera molécula, la fisostigmina, dentro de la estructura tiene dos nitrógenos. El primer nitrógeno, que dice acá, anilínico, es menos básico, debido a que tiene cierta conjugación por resonancia hacia el anillo aromático de benzeno. Probablemente no es la mejor conjugación, dado que el sistema no tiene libertad de movimiento y tiene una conformación fija debido a la rigidez del sistema, pero el hecho de estar conectado a un anillo hace que ese nitrógeno sea menos básico que el nitrógeno pirrolidínico de la derecha, que es un nitrógeno terciario. Entonces, esta molécula puede experimentar un equilibrio ácido-base. Puede protonarse, por ejemplo, acá, en el nitrógeno pirrolidínico, y puede deprotonarse. Va a tener un equilibrio, y por lo tanto puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque en algún momento va a estar neutro, y ese porcentaje, aunque pequeño, que esté neutro, puede atravesar la barrera hematoencefálica produciendo efectos adversos a nivel central. Nosotros no queremos que los compuestos para la miastenia lleguen al sistema nervioso central, sino que queremos que tengan el efecto a nivel periférico, inhibiendo acetilcolinesterasa periférica. Pero, dentro del desarrollo de estas moléculas, viendo a la fisostigmina, que es un extracto natural, es un alcaloide natural, es que se creó neostigmina, de hecho, neo significa nuevo, una molécula de síntesis, donde para evitar este equilibrio ácido-base, es que ahora se conecta acá una función de tipo amonio-cuaternario. Tenemos, por lo tanto, que esto está permanentemente positivo. La carga que vemos ahí no la podemos eliminar del sistema. Siempre está positivo. No se protona ni se deprotona. Es un nitrógeno cuaternario. Y, por lo tanto, el compuesto no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, destacamos que en neostigmina no podemos atravesar barrera hematoencefálica y, por lo tanto, no tenemos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Así que, la afirmación sería falsa, no porque no sean para la miastenia. Son para la miastenia, pero neostigmina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Así que sería una mejor opción para evitar efectos adversos centrales. Concluimos que la afirmación como un todo es falsa. Ahora, hay una serie de preguntas que involucran a estos compuestos de estructura X y de estructura Y. Dice, el compuesto X presenta un farmacóforo de tipo agonista colinérgico con capacidad de traspaso de barrera hematoencefálica. Bueno, ahí hay dos cosas. El farmacóforo y lo que tiene que ver con el traspaso de barrera hematoencefálica. El compuesto X, si hacemos un análisis detallado de la estructura, tiene un fragmento de tipo éster muy similar a la acetilcolina. Recordemos la estructura de la acetilcolina. Si la colocamos en este mismo orden en el cual nosotros estamos presentando X, tendríamos lo siguiente. La acetilcolina tiene un grupo éster, tiene una cadena de dos carbonos y el nitrógeno cuaternario. Entonces, esta es la estructura de la acetilcolina. El éster, un grupo metil acá terminal, una cadena de dos carbonos etílica y el amonio cuaternario. O sea, esto está trimetilado, no es un nitrógeno protonado. Ahora, este farmacóforo, si ustedes se fijan, lo vemos oculto acá, vemos una similitud en cuanto a que hay un éster, en cuanto a que hay una cadena y luego un átomo de nitrógeno, una cadena y un átomo de nitrógeno. Pero, hay algo ya que rompe, ¿no es cierto?, la similitud con acetilcolina que hace que el compuesto X en realidad no sea un agonista colinérgico, sino que en realidad es un antagonista dado que después del éster hay un anillo de tiofeno y el anillo de tiofeno es un anillo de tipo aromático. Es un anillo isóstero de benceno, es un anillo que cumple las reglas de Hickel del 4N más 2. Este es un sistema aromático, está en resonancia y esto viene justo después del éster. Bueno, este patrón estructural de uno o más anillos aromáticos después de el éster es lo que genera un antagonista de tipo muscarínico. Entonces, el farmacóforo de X en realidad es un farmacóforo de tipo antagonista muscarínico. Ya vamos a hablar de Y, pero si recordamos lo que veíamos en cátedra, acá tenemos un esquema general para antagonistas muscarínicos donde vemos que hay una cadena que puede o no tener el éster, un nitrógeno que se va a protonar a pH fisiológico y después de la cadena uno, por lo menos uno o más centros aromáticos o hidrofóbicos. No siempre vamos a tener un patrón así tan simétrico y con dos anillos de benceno necesariamente. Recordar que esto se entrega como farmacóforo general. Y uno de los ejemplos que habíamos visto era la escopolamina donde aquí podemos ver ahora si comparamos escopolamina con la molécula de síntesis propuesta arriba del compuesto X vemos que está el éster si es que vamos marcando acá podemos ver la similitud inmediata tenemos el fragmento entonces éster luego tenemos que hay cierta distancia hacia el nitrógeno podríamos contar en este caso tendríamos uno dos tres átomos y luego un nitrógeno protonable a pH fisiológico si contamos en el compuesto de síntesis X tendríamos acá uno dos tres y luego el nitrógeno una similitud muy grande en cuanto a distancia respecto a escopolamina ¿qué más? escopolamina entonces tiene este patrón de la cadenita conectando el éster con el nitrógeno y también y también la escopolamina tiene el anillo aromático en este caso un benceno ya dijimos que tiofeno es isóstero de benceno es aromático y de tamaño es muy similar el átomo de azufre es del periodo 3 es un átomo grande y un carbono aquí que incluso tiene otro fragmento adicional como un grupo metil y acá lo que tenemos es un metil un metileno hidroxilado así que es similar está el farmacóforo pero el farmacóforo de un antagonista muscarínico no un agonista entonces si vamos para arriba ahora el enunciado de la pregunta dice X presenta un farmacóforo de tipo agonista falso colinerio con capacidad de traspaso de la barrera hematoencefálica el compuesto tiene equilibrio de protonación dado que el nitrógeno puede protonarse a pH 7 y por lo tanto si puede atravesar la barrera hematoencefálica eso es verdadero porque en algún momento puede estar neutro y ahí puede atravesar pero no es un agonista entonces la afirmación es falsa siguiente ahora se pregunta por las dos moléculas dice el compuesto X tendrá efecto agonista nicotínico ya nos podemos detener inmediatamente en base a todo lo que ya se explicó esto no es un agonista nicotínico ya lo explicamos es el farmacóforo claro de un antagonista muscarínico luego dice mientras que Y analicemos igual lo que arrastra de la afirmación tendrá efecto agonista muscarínico será así que es Y no es un éster si maximizamos la estructura Y es un éter que se parece bastante no es igual pero se parece bastante a la estructura de la muscarina el alcaloide tóxico del hongo amanita muscaria no es igual porque el sistema está ciclado por la cara hay dos ciclos tenemos nuestro en este caso tetrahidro furano hidroxilado y un carbono de distancia a un nitrógeno básico entonces veamos la similitud tendríamos un anillo de tipo éter con un nitrógeno básico dentro de la estructura entonces se puede protonar podemos tener el nitrógeno cationico tenemos un sistema pero que es un éter y tendríamos que ver la estructura de la muscarina para hallar precisamente este tipo de similitud estructural si vamos a la parte de abajo de la imagen entonces reteniendo esto en mente vamos aquí a la parte de abajo si contamos teníamos que está el sistema y luego viene un carbono y el nitrógeno bueno muscarina aquí abajo tiene el sistema de tipo furánico y luego un carbono y un nitrógeno amonio positivo bueno este es un nitrógeno terciario capaz de ser positivo si nosotros en nuestra imaginación volteamos la estructura de este compuesto yriega nos vamos a encontrar a que contiene efectivamente la estructura de la muscarina oculta en el interior entonces hacemos un pequeño esfuerzo mental de voltear vemos que incluso está el hidroxilo en la posición 3 hacia abajo y para el otro lado no es cierto quedaría un carbono y luego un nitrógeno lo mismo acá carbono pero ahora es parte de una estructura ciclada y el nitrógeno así que tiene un farmacóforo agonista muscarínico eso es verdadero pero la primera parte de la afirmación no lo era eso hace que esta afirmación completa sea falsa ahora si nos detenemos un poco y cuando estudiábamos las moléculas nicotínicas un compuesto que tenía una acción preferentemente nicotínica era el carbacol que era muy simple químicamente hablando muy parecido a la acetilcolina maximizamos la estructura acá y carbacol como lo podemos ver la única diferencia respecto a la acetilcolina es que en vez de tener un grupo metil tiene un grupo amino lo que contribuía a reducir la electrofilia del carbono la electrofilia se ve reducida y eso hacía que este compuesto fuese más resistente a la degradación por enzimas acetilcolinesterazas entonces cuando tenemos una molécula así de simple sin ramificaciones en la cadena ese es un farmacóforo de acción preferentemente agonista nicotínico bueno finalmente para recordar algunas cosas respecto a la muscarina y su estructura recordemos que también otra estrategia para impedir que un éster fuese degradado rápidamente era metilar la cadena y en tal caso tenemos la molécula de metacolina y aquí podemos tener la S metacolina con esta configuración sería prioridad 1 el oxígeno prioridad 2 el metileno prioridad 3 el metil vemos claramente de que la configuración es antihoraria por eso que es la S metacolina mientras que la R metacolina que está aquí al lado es menos activa por cuanto la S metacolina pueda adoptar una conformación ad hoc para enlazarse preferentemente a los receptores de tipo colinérgicos o sea adopta una forma parecida en el espacio a la muscarina eso era para recordar la otra estrategia que impide o retarda la degradación por acetil colinesterasa como es insertar un grupo metilo en la estructura porque el grupo metilo por impedimento estérico impide que la enzima degrade rápidamente el éster pero acá en el caso del carbacol no es por impedimento estérico sino que es por un efecto electrónico que se reduce la electrofilia del carbono carbonílico del carbamato y de esa manera la enzima demora más en degradar a este compuesto entonces en resumen dijimos que la afirmación era falsa dado que el compuesto X no es un agonista nicotínico siguiente pregunta dice es posible que el compuesto X establezca interacciones de tipo P-stacking con residuos aromáticos en receptores de tipo muscarínico aquí en ninguna parte de la afirmación se está diciendo que X sea agonista o antagonista se está diciendo que se une a receptores muscarínicos eso es cierto ya vimos que tiene el farmacóforo de un antagonista y ahora pensemos qué tipo de interacciones puede hacer un anillo aromático con por ejemplo residuos de tirosina o de fenilalanina o de triptófano o de histidina en la cavidad efectivamente podemos tener interacciones de tipo P-stacking podemos y de hecho esa era la idea de insertar uno o más anillos aromáticos después del éster era generar interacciones hidrofóbicas de tipo P-stacking para incrementar el tiempo de permanencia en el receptor y recordemos que farmacoquímica uno cuando se incrementa el tiempo de permanencia en un receptor aumenta la probabilidad que esa molécula pase a ser antagonista en vez de agonista y aquí abajo se muestra un ejemplo muy muy conocido de literatura siguiendo esta estrategia como lo es el compuesto pargeberina componente del famoso viadil tenemos el farmacóforo del acetilcolina oculto en la estructura ahí está el éster luego tenemos dos carbonos y un nitrógeno que no es cuaternario pero es protonable a pH 7 esa es la pargeberina y después del éster vemos la presencia de dos anillos aromáticos que pueden establecer interacciones de P-stacking con los receptores colinérgicos muscarínicos intestinales permaneciendo por lo tanto por más tiempo y que es lo que hace eso retarda la digestión recordemos que el efecto de la acetilcolina era acelerar la digestión esto por lo tanto va a retardar la digestión ese es el efecto antagonista muscarínico a nivel intestinal así que bueno en resumen nos lo colocamos acá dijimos es posible que el compuesto X establezca P-stacking si verdadero la afirmación entonces es verdadera no se dice nada sobre el compuesto Y en este caso siguiente afirmación el compuesto Y puede ser empleado para el tratamiento de la miastenia este compuesto acá de la derecha dado su capacidad inhibitoria de acetilcolinesterasa primero que es la miastenia ya lo explicamos una reducción en los receptores colinérgicos periféricos autoinmune ¿cómo combatirla? creando un inhibidor entonces para la miastenia necesitamos un inhibidor de acetilcolinesterasa ¿qué estructura tiene un inhibidor de acetilcolinesterasa periférico? bueno fármacos como la fisostigmina que ya habíamos mostrado en una pregunta anterior o sea necesitamos que dentro de la estructura haya un grupo capaz de acetilar el hidroxilo serínico de la enzima en este caso tenemos un carbamato luego había un separador aromático hidrofóbico y un nitrógeno que podía o no ser cuaternario o básico protonable a pH 7 vimos que cuando son protonables la molécula si atraviesa barrera hematoencefálica causando efectos adversos pero cuando es cuaternario el nitrógeno por ejemplo un nitrógeno alquilado directamente unido al benceno se pierde esa capacidad y ya no tenemos efectos adversos centrales entonces si comparamos la estructura vemos que hay un anillo de 5 pero eso no aporta nada y en el anillo de 5 además hay un oxígeno ya explicamos que esto es el farmacóforo de la muscarina por lo tanto esto no es un farmacóforo de tipo inhibidor de acetil colinesterasa como el que tenemos en fármacos como las fisostigminas donde siempre vamos a tener un grupo acetilante un espaciador hidrofóbico aromático y luego un nitrógeno o bien positivo protonable o amonio cuaternario positivo por lo tanto la afirmación es falsa en la imagen de abajo podemos ver lo que ocurre cuando la fisostigmina acetila el hidroxilo serínico entonces este de acá sería el fragmento de la serina y vemos que el oxígeno ataca al carbono carbonílico se rompe la porción éster perdiéndose un fenol hacia la derecha con todo el resto de la estructura y la enzima queda entre comillas acetilada o carbamoylada sería el término más técnico dado que este no es un acetil sino que es un grupo carbamato si esto fuese un acetil o sea si en vez de tener acá el NHCH3 eso fuera un grupo metil simplemente la degradación es súper rápida la enzima se puede regenerar muy rápidamente en menos de un segundo pero como aquí hay un carbamato y de nuevo volvemos al tema electrónico que por resonancia le contribuye un par electrónico al carbonilo hace que se reduzca la electrofilia del carbonilo y por lo tanto se hace mucho más difícil que que la enzima sea liberada por hidrólisis recordemos que la enzima se regeneraba por hidrólisis donde en el mecanismo de la regeneración participaba un recibo de histidina pero ahora va a ser mucho más difícil no imposible pero va a demorar más dado que el agua no va a atacar con tanta facilidad este centro que ha perdido electrofilia por el efecto resonante entonces en resumidas cuentas la afirmación era falsa porque Y no tiene el farmacóforo inhibidor sino que tiene un farmacóforo muscarínico siguiente dice el compuesto Y seguimos con nuestra estructura de acá puede ser empleado para el tratamiento de la miastenia debido a su capacidad el mismo anunciado anterior solamente que ahora quisiera mostrar los tiempos vemos aquí abajo de hidrólisis de la acetilcolinesterasa con distintos fragmentos que le han quedado conectados al hidroxilo serínico de manera covalente entonces en el primer caso tenemos a la acetilcolinesterasa acetilada luego tenemos la acetilcolinesterasa carbamoylada y en el último caso la acetilcolinesterasa está formando enlaces de tipo fosfodiéster con un insecticida órgano fosforado entonces cuando la acetilcolinesterasa hidroliza a la acetilcolina el ligando endógeno esta ruptura es rápida la enzima se libera rápidamente por hidrólisis con agua se regenera en microsegundos y queda otra vez liberada para poder romper hidrolizar a otra acetilcolina se libera en este caso un ácido acético la fisostigmina que es un inhibidor de tipo reversible genera una carbamoylación que demora mucho más ya pasamos de los microsegundos a los 15 a 20 minutos se puede romper pero demora muchísimo más y eso hace que haya más acetilcolina disponible por más tiempo y por lo tanto de esa manera combatimos la miastenia y en el último caso ya tenemos una intoxicación porque en el último caso no va a ocurrir la ruptura el fósforo es tan oxofílico y este enlace es tan fuerte que eso no se va a romper la enzima queda completamente inhibida y eso ya es el efecto directamente de algo que intoxica es un veneno no nos sirve como fármaco siguiente afirmación dice el grupo metil del compuesto X nos referimos al metil que viene después del éster marquémoslo cumple la función de bloquear la degradación por impedimento estérico bueno cuando pensamos en la degradación nos referíamos a la degradación que puede sufrir la acetilcolina por efecto de la acetilcolinesterasa bueno pero en el caso de la acetilcolina cuando nosotros queríamos modificar a la acetilcolina para que no sea degradada fácilmente por acetilcolinesterasa la inserción de un grupo metil se hace en la posición inmediatamente adyacente al oxígeno del éster como en metacolina meta donde meta met viene de metil este grupo genera un impedimento estérico haciendo que le sea mucho más difícil a la acetilcolinesterasa al hidroxilo de la acetilcolinesterasa venir e hidrolizar romper unirse al carbono carbonílico no le va a ser fácil va a tener que hacerle el quite por así decirlo al grupo metil para poder romper a este compuesto entonces en metacolina el grupo metil repito está en la cadena justo después del oxígeno que va hacia el nitrógeno positivo es ahí donde nosotros insertamos el grupo metil y ya sabemos que este centro es mejor que sea S que R entonces mucho cuidado lo que tenemos acá si nosotros giramos en nuestra mente la estructura X este grupo metil viene después del carbonilo o sea está para el otro lado es como si viniera acá por lo tanto no tiene relación directa con este efecto inhibidor de acetilcolinesterasa algunas de las funciones de ese metil porque alguien podría decir cuál es entonces la gracia de tener un grupo metil adicional ahí para qué darse el fastidio de tener un átomo más dentro de la estructura bueno este simple grupo metil por ejemplo reduce significativamente la solvatación de la molécula incrementando además su lipofilia pero no es función del metil ahí generar la inhibición de la acetilcolinesterasa o sea generar el estorbo estérico para que la enzima rompa hidrolice el grupo éster tendríamos que tenerlo acá marquemos ahí una flechita en esta posición después del oxígeno ahí debería venir el grupo metil si es que eso es lo que estuviésemos buscando por lo tanto podemos decir que esta afirmación es falsa después dice el grupo Y es estable a la degradación por estearasas y su aplicación oftálmica produciría miosis bueno pensemos un poco como el nombre lo dice cualquier estearasa en general lo que hace es romper grupos de tipo éster las estearasas con su hidroxilo serínico rompen los ésteres ¿tenemos un éster dentro de la estructura de Y? no alguien podrá decir bueno hay algo parecido sí pero esto no se va a romper porque eso parecido que vemos ahí esta función es un grupo éter y nada que ver ya los carbonos que están unidos adyacentemente al oxígeno del éter no son carbonos electrofílicos así que mucho cuidado no porque hay un oxígeno ahí significa que ahora los carbonos que están al lado van a ser susceptibles de algún tipo de ataque y posterior degradación de la molécula no va a ocurrir así que sí el compuesto es estable a la degradación por estearasa porque no hay un éster dentro de la estructura que sea degradado entonces ahí vamos bien segunda parte dice y su aplicación oftálmica produciría miosis ¿qué farmacóforo tenía griega? un farmacóforo colinérgico muscarínico ¿qué produce un agente muscarínico? ¿qué producía la acetilcolina a nivel oftálmico? miosis que es la contracción de la pupila miosis dicho sea de paso que es lo contrario a midriasis que es cuando se dilata que es lo que produce la adrenalina entonces efectivamente esta afirmación es verdadera siguiente dice el compuesto y hay aquí se pregunta por los dos por y y por x dice el compuesto y al ser usado en inhalador podrá producir broncodilatación y x produciría broncoconstricción bueno pensemos por un segundo el compuesto y y tiene un patrón agonista muscarínico y uno de los efectos de la acetilcolina a nivel bronquial es producir broncoconstricción en la musculatura lisa entonces aquí dice y si fuera inhalador va a producir broncodilatación falso va a producir broncoconstricción porque tiene un farmacofro de tipo agonista colinérgico segundo x broncoconstricción x ya explicamos que es un antagonista colinérgico es un antagonista muscarínico por lo tanto va a producir broncodilatación el efecto contrario tanto así que los agentes antagonistas colinérgicos se ocupan como inhaladores contra el asma entonces bueno aquí tengo una estructura aquí abajo el hipratropio formado como sal por lo general en forma de bromuro bromuro de hipratropio y aquí tenemos el farmacofro de tipo éster tenemos luego un carbono conectado a un sistema aromático lo cual ya nos genera el efecto antagonista muscarínico y la cadena conectora que va hacia un nitrógeno positivo una de las aplicaciones dice acá para disminuir la motilidad gastrointestinal si es un antagonista colinérgico va a disminuir la motilidad gastrointestinal efectivamente y por qué presenta la ventaja de no ingresar al sistema nervioso central porque el nitrógeno es cuaternario no tiene equilibrio de protonación de protonación pero en el mercado no le estoy haciendo propaganda nada pero en el mercado tenemos efectivamente bromuro de hipratropio en varias marcas como inhalador para combatir la broncoconstricción asmática entonces esto demuestra y aquí está la aplicación directa de que podemos ocupar un antagonista muscarínico para producir broncodilatación y aquí decía que producía broncoconstricción por lo tanto la afirmación es falsa siguiente dice el óxido nítrico que es un gas es el NO ahí está NO liberado desde las células endoteliales es capaz de mediar como estimulante de la liberación de acetilcolina poner atención ahí desde terminales presinápticos en cátedra habíamos visto que la liberación de acetilcolina estaba regulada por por ejemplo la inervación de noradrenalina la noradrenalina puede frenar la liberación de más acetilcolina la misma acetilcolina por los receptores presinápticos autorregulatorios tiene un feedback negativo que frena la liberación pero el óxido nítrico estimula la liberación de más acetilcolina lo cual puede tener un efecto vasodilatador uno de los fines de este proceso ya regulatorio a través del óxido nítrico es producir a nivel periférico vasodilatación que es cuando por ejemplo una persona está muy muy colorada cuando a una persona se le pone la cara roja está ocurriendo este proceso de liberación periférico de acetilcolina con liberación de óxido nítrico así que efectivamente el óxido nítrico puede estimular la liberación de acetilcolina por lo tanto la afirmación es verdadera bueno y finalmente nuestra última aseveración dice para conseguir la activación de los receptores M2 y M4 bueno recordemos que es esto estos son receptores de tipo muscarínicos o sea receptores de tipo GPCR tenemos no es cierto M1 M2 M3 M4 se requiere de la unión de dos moléculas de acetilcolina a dos sitios de la proteína no en los receptores muscarínicos basta que una molécula de acetilcolina se enlace para producir la respuesta donde necesitamos que dos acetilcolinas se enlacen a los dos sitios disponibles cada uno en la subunidad alfa del receptor es en los receptores nicotínicos que son canales iónicos y aquí podemos ver en esta pequeña imagen que habíamos mostrado donde hay dos sitios llegan dos acetilcolinas y eso produce la apertura del poro entonces pero esto es a nivel nicotínico no a nivel muscarínico entonces sería la afirmación falsa y finalmente mostrar aquí abajo el farmacóforo uno de los pocos que nos faltó mostrar acá el farmacóforo de un antagonista nicotínico para conseguir antagonismo nicotínico ya no nos sirve el patrón de antagonista muscarínico ¿por qué? porque son cosas muy distintas este es un canal iónico el otro es un receptor acoplado a proteína G bueno lo que se había descubierto en base a los estudios con D-tubocurarina es que se necesita una distancia óptima de alrededor de en este caso se muestra 11 angstrom esto tiene cierta variación por supuesto un poco más un poco menos una distancia de alrededor de 11 angstrom entre dos nitrógenos positivos donde uno de ellos puede ser cuaternario y el otro no necesariamente cuaternario sino que podría ser protonable a PH7 ejemplo a Dracurium donde el conector acá a ver nótese en la parte central tenemos que ahí dice CH2 5 así que esa es una cadena larga no es un único CH2 esto es una cadena bien larguita que permite que haya esta distancia de alrededor de 11 angstroms entre un nitrógeno y otro necesitamos tener una separación de alrededor de 11 angstrom y aquí podemos ver que un nitrógeno no es positivo en cuanto a amonio cuaternario y el otro está positivo por protonación a PH7 ahora esta molécula a Dracurium dado que es un diéster está la función éster hacia la izquierda marquémosla tenemos la función éster también para el otro lado entonces a diferencia de la detubopularina que habíamos visto también en cátedra aquí tenemos que al ser un diéster se puede hidrolizar se puede hidrolizar rápidamente a PH sanguíneo y por lo tanto de esa manera tendríamos un efecto bloqueante ganglionar pero no tendríamos un efecto prolongado a través del tiempo o sea la idea de que sea hidrolizable es que el efecto sea corto a través del tiempo y no tengamos efecto adverso ni cardíaco ni de ningún otro tipo entonces en resumen la afirmación sería falsa la afirmación la afirmación Gracias.